Muy buenas señores Lo que hemos demostrado la vez pasada Era solamente una parte Aquí tenemos ya el segundo piso Pues Con esto Los conocemos aquí como palitos de lado Simplemente se cortan a la medida Y se van pegando Se hace un boscado primero que todo Ya estas líneas son las rayas Que se van a pintar de blanco Pues como supuestamente un espacio Y ya ahí para allá y me queda nada más Armar el ascensor y las escaleras El ascensor por este lado El por el lado del taller Este es el taller Y las escaleras por este lado Y pues armar el espacio Como se tiene acá abajo con Los logos De cada empresa Y de acá arriba Hace lo mismo Por ejemplo aquí Aquí yo ya se que va a coger trans Cuando lo pinte Simplemente Descargo el logo Y lo imprimo Pequeñito Y lo pego aquí Como en la flota macarrera Ya Con esta nueva actualización Que le hice La terminal quedó Con un espacio Para 25 vehículos Y lo pegó 6 O No Lo Lo